Esta frase la usamos, por ejemplo, cuando alguien nos hizo un fraude en un negocio que teníamos o de igual manera nosotros emprendimos un negocio, invertimos todos nuestros ahorros y al final no tuvo los resultados que esperábamos, entonces decimos Todo ha terminado para nosotros Ahora veamos la pronunciación figurada ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! It's It's all It's all over It's all over for It's all over for us Entonces, ¿cómo se dice Todo ha terminado para nosotros? Yeah! It's all over for us ¿Y esto quiere decir? ¡Great job! Todo ha terminado para nosotros Bye! See you soon